Así estamos a esta hora. Hoy está parcialmente cubierto el cielo en Córdoba, la temperatura es 16 grados tres décimas, la humedad 78% y el pronóstico anuncia para hoy una máxima de 23 grados, neblinas matinales y un día húmedo e inestable. Bueno, muy bien. ¿Cómo será el extendido? Ahí está incumplido el fin de semana. Y mañana, lamentablemente, para Marianita va a llover, precipitaciones en Córdoba, la máxima 24, la mínima 10, el domingo y el lunes, parcialmente cubierto el cielo, la máxima del domingo 19, la mínima 4 grados. 4 graditos. Y el lunes, la máxima 22 y la mínima 66. ¿Hicieron 4 grados en algún momento este año? No, hasta ahora no. La temperatura más baja del año sería. Va tan lindo para ver la pelea currucadito. Claro, la pelea del domingo. Claro, el domingo a la nueva. ¿Qué mujer quiere ver la pelea currucadita? Sí, por supuesto, ¿cómo no? No, no, la chica no va a hacer una noche, Pacheco. No, podemos estar acurrucaditos, pero no mirando la pelea, nosotras. Para mí va a ser el fin de semana con más alto índice de infidelidad. Bueno, muy bien. Veamos los servicios del feriado, a ver cómo estamos los servicios del feriado. Presta atención. Hoy no hay recolección de residuos, el servicio se retomará el domingo, el transporte urbano funciona con frecuencia similar a los domingos, el estacionamiento medido será libre hoy, pero se mantiene un sistema de control con feriantes municipales para evitar estacionamientos en sitios indebidos. Muy bien, algo más, a ver, del feriado, sí. No hay atención en consultorios externos, pero se mantiene el sistema de guardias mínimas, no hay atención en bancos, ni en las administraciones públicas provinciales, nacionales, ni municipales, y están disponibles el 103, 105, emergencia ambiental, 107, emergencias médicas, y 108, primer contacto. Bueno, muy bien, hay más. Hoy los comercios del centro permanecen cerrados, los shoppings y grandes centros comerciales tampoco atienden, en los cementerios municipales de San Vicente y San Jerónimo, abren sus puertas entre las 8 y las 18. Bueno, muy bien, ahí estaba. Eso es todo lo que tenemos para mostrarles en materia de servicio. Está todo cerrado, excepto por ahí algunos almaceneros de barrios que deciden abrir algunos comercios. Y nos hacen la gamba, porque nos olvidamos los fondos. Sí, además, bueno, está la gente también que hoy vende locro, que están a full. Están todos en los crecidos. Ahora, menos mal que esta noche después de las 12 abren todos los lugares, digamos. Sí, esta noche allá a las 12 está todo liberado. Ya está todo abierto. Ya está todo abierto a las 001. Exactamente. La gente puede salir a carabanear un poco. Bueno.